La inversión en proyectos y obras para fortalecer la industria sin chimeneas como una de las más importantes palancas de crecimiento económico del Estado superará en los últimos tres años la cifra de 100 millones de pesos, así lo dio a conocer el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Significó que como resultado del impulso a los programas de capacitación y promoción turística a nivel nacional e internacional, en un comparativo con el 2015 la afluencia de visitantes se incrementó en 26% en Calakmul y 23.7% en San Francisco de Campeche. Mencionó que su administración ha puesto especial interés en el llamado turismo de convenciones, por lo que se han concretado 66 eventos con una asistencia de más de 30 mil personas, dejando una derrama económica por 168 millones de pesos. Por ello, han intensificado el trabajo en equipo con los sectores privado y social para que Campeche deje de ser un sitio de paso y los visitantes puedan conocer la variada riqueza natural, cultural y arqueológica que tiene el Estado. El mandatario estatal resaltó que el 2019 representará un parte aguas para la industria sin chimeneas, pues Campeche se está posicionando como un destino turístico reconocido a nivel mundial, sobre todo con el arribo de cruceros de las compañías Ritz-Carlton, Ponant y Victory, que traerá tierras campechanas alrededor de 4 mil pasajeros y la demanda de unas 2 mil 500 habitaciones por noche. Precisó que en materia de infraestructura entre 2016 y 2017 se destinaron más de 60 millones de pesos y este año se ha convenido invertir alrededor de 40 millones. Destacó que durante los primeros dos años de su administración, Campeche ha participado en 29 ferias turísticas nacionales e internacionales y comentó que debido al trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo y el sector empresarial, se han impartido 275 cursos de capacitación a 2 mil 541 personas vinculadas con la prestación de diversos servicios. Telemar Noticias